Ahí está Ahí está, vamos a ver, vamos a ver, uno está escapando Y bueno, bueno gente de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video Como pueden ver, tenemos el Corvette Guatemala, este es el carro de policía No sé si lo edité bien, pero la verdad se mira muy bien Así que hoy estaremos jugando lo que es el LCPDFR de GTA Esta es una modificación donde nosotros vamos a hacer policías Como pueden ver, dice policía, servicio, integridad y profesionalidad Lo mismo que dice el verdadero carro de policía de Guatemala Aquí les va a estar saliendo como es en Guatemala el carro de policía Si, miren, las sirenas también sirven Eh, parpadean Y en la parte de atrás también están parpadeando esas sirenas Vamos a ver Miren, miren, para que lo puedan ver mejor Este carrito Está, es el Corvette La verdad que sí, quedó hermosísimo Vamos a hacer unas cuantas misiones en este, en este modo que es de, de que somos policías Se puede ver aquí, se puede apreciar este Corvette tan hermoso que está Aquí, vamos a ver, vamos, vamos Hoy sí, vamos a solicitar Eh, una, una llamada Para que podamos hacer una misión Vamos a ver qué tal me sale Si no, lo voy a cortar Vamos a ver, vamos a ver Felicitamos Ahí está Es una persecución Vamos a ir hasta donde está el individuo Está hasta aquí Ya estamos en la persecución Vamos a seguirlo Es una moto Eh, voy a solicitar refuerzos Ya se me va a desaparecer Voy a, no a ver si solicito refuerzos Le tengo que acercar Vamos a ver Solicitamos Eh, policías locales Vamos a solicitar policías locales En West Vinewood Respond code 3 Dispatch, we got eyes on the target Moving to engage Que tal Ahí está Ahí está Vamos a ver, vamos a ver Uno está escapando Vamos a perseguirlo Vamos a perseguirlo Eh, al otro ya lo tienen detenido A este todavía no Ah, se lo pasaron llevando, se lo pasaron llevando Ahí está Ahí está Ya le dijimos que parara Vamos a ver Tiene que levantar las manos Y ese bug Bueno, se buggeó Vamos a terminar matando Bueno, se buggeó Voy a solicitar una llamada de nuevo Ya que con el anterior no se pudo No sé por qué se buggeó Vamos a ver Ojalá que no se buggee de nuevo Vamos a solicitar una llamada Dicen Ahí está Tenemos la llamada Units where are coming in position for a choice A call out O sea, voy a intentar solicitar Bueno, aquí estoy solicitando una llamada Ahí solicité Que hay un robo Vamos a ver Vamos a ir así Un rato Vamos a encender la sirena Para que me den espacio al pasar A este caso Ya choqué Vamos a ver Vamos a ver Aquí me estoy así Ya lo choqué En el tiempo Este Treinta minutos Me están dando Para que yo pueda Perdón Treinta segundos Para que yo pueda llegar al lugar Ya en dieciséis Ellos salen de De robar Creo que es un banco No sé qué es Vamos a meterle el turco aquí Así llegamos rápido Bueno, los sospechosos ya van a salir No se me atraviesa Van a salir los sospechosos Allá van los sospechosos Aquí se me perdieron Ya los encontré, ¿no? Vamos a solicitar Los esfuerzos Atención a los units Tenemos un posible 148 En Little Soul Aquí me estoy solicitando Que pare Bueno, esto se me Fue el otro Que se me hizo Vamos a seguir A este Vamos a pedirlo Si no se me va a perder 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 Ah, tendría que mantener Presentivo el carro Presentivo la corriente Ya le dije Que pare Pero Nada A la bestia A la bestia Vamos a seguirlo de nuevo Esto si es Persecución De una vez Vamos a ver Dónde se metió Se metió aquí Al barrio Este chino Vamos a decirlo Ah, ya no lo pude parar Se me fue Se me fue Vamos Tengo que mantener El herido del carro Bueno, lo voy a configurar Luego Se mantenga El herido del carro Bueno, no voy a decir Que pare No Bueno, no voy a decir No Hoy sí vamos a solicitarle que ahí está, lo vamos a arrestar ahorita es un carro bueno es un carro una persecución de un carro creo que es, si no estoy mal bueno como voy a acercar ya voló aquí es este creo vamos a recordarlo vamos a ver siempre lo mismo vamos, la vamos a seguir y allá va otro carro igual que el mío, no lo había visto que calidad la verdad vamos a, vamos a vamos a dispararle la voy a poner aquí bueno, ahí está vamos a ver la va a arrestar él ahí está va, que se la lleven de todas maneras ahí estamos ujale, que bonito que bonito ese si me engaza bueno, ahí está tenemos un sospechoso aprendido vamos a poner que nos llamen hoy si vamos a estar para las llamadas y se lo van a vamos a ver ¿lo van a meter ahí o cómo? yo quiero ver eso como lo meten a la patrulla no bueno, entonces voy a hacer que quede ah, no llaman a eso algo lejos pues y ahora ¿cómo es? yo creo que se venía ahí bien yo quiero ver eso hay una emergencia 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 vamos a aceptar tenemos un minuto para llegar a donde está la emergencia que es ah, hay otro robo vamos a ir bueno, aquí ya está el robo ya, ya, ya pasó el robo vamos a solicitar refuerzo el otro el otro no sé que se hizo el otro ah, ya va bueno tengo tengo a los dos a la verdad a este este va va a venir bueno, ahí está ya están los dos voy a arrestar a este primero vamos a arrestarlo vamos a arrestarlo ahí está ahí está le voy a poner las esposas de una vez poner las esposas y bueno, dicen que esto lo ahí está vamos a hacer lo que se inque y vamos a llamar al camioncito para que para que lo vengan a buscar lo vamos a detener hoy sí y primero que nada vamos a detenerlo con la pistola vamos a arrestarlo y también vamos a pedir que lo vengan a traer venga para acá papu ahí está hoy sí y vamos a decirle que se inque para después venir y pedir una unidad para que se lo lleve aquí está creo que ya y ahí se lo van a llevar yo lo podía llevar también a que lo arrestaran pero sinceramente no mejor vamos a seguir patrullando aquí y aquel ya se lo llevan ahí como pueden ver ya se metió al carro y vamos a ver cómo se llevan al otro vamos aquí solo falta que vienen a buscar a este dice carlapero es suspecito vamos a ver aquí es la protección cool cool ya lo responde le pinto la llanta bueno ya saben si les gustó el video déjenme like y compártanlo y también me pueden poner en los comentarios que otros carros quieren que yo traiga este es la policía de mi país que es de Guatemala y como les digo bueno aquí está de nuevo suscríbanse dejen su like y si les gusta esta parte voy a seguir subiendo más videos de este tipo de nuevo de nuevo y si les gusta de nuevo